No es posible la calidad, no es posible la inclusión, no es posible llevar adelante proyectos pedagógicos innovadores si no hay estabilidad laboral, si no se garantiza el derecho a los trabajadores. Yo hace poco que me inicio en la docencia, pero gracias a este gobierno que está hace 10 años que se puede tener estabilidad laboral. Ya tengo 44 horas titular, estoy feliz, emocionadísima. La verdad que no sé, el broche de oro a mi carrera. Es inexplicable porque tenés para toda la vida algo fijo, algo estable. Y bueno, no sé, estoy feliz. Y un saludo para mi familia que sabe todo el esfuerzo que hago. Significa todo, significa estabilidad. Estoy construyendo mi casa, entonces como que estaba toda la familia pendiente de esto. Estoy feliz. Hubo un montón, encima viene un bebé en camino, así que re feliz. Sí, re feliz. Sí, porque es una estabilidad laboral muy importante. Desde el 2013 trabajo ahí en la escuela. Así que re feliz, mi escuelita. Muy contenta porque pude titularizar mis primeras horas. Y tengo una madre docente también y soy consciente de que esta titularización es un logro muy grande. Siete años que empecé en esta profesión, en la educación pública, y hoy logré concretar 42 horas titulares. Es un logro a nivel personal y profesional histórico. Y bueno, agradecido con esto y con el gobierno de Santa Fe. Y bueno, esperemos que siga por mucho tiempo más. Santa Fe, una provincia presente.